¿Qué es el plantelazo? La alegría, la comunión, la unión que hubo el torneo pasado y seguir estando alegre porque realmente venir nuevamente hoy al Esportivo Luqueño es una alegría inmensa que siente mi corazón al menos no parada en la tira noche cuando sabía ya que hoy íbamos a empezar a laburar. No creo que venga nadie más, estamos completos, tenemos chicos jóvenes, inferiores que yo los he seguido prácticamente desde que llegué al Esportivo Luqueño, van a tener su oportunidad y bueno y si responden seguramente van a ser tenidos en cuenta siempre. Son jugadores ya que están preparados hace bastante tiempo como el caso de Musso, Rodríguez que ya demostró, Chavito que va a tener nuevamente su chance y la gente de buen pie que ha llegado tiene que ponerse a la altura de lo que es la circunstancia de Luque y yo creo que vamos a tener un equipo muy competitivo, ofensivo como a mí me gusta y realmente estoy tranquilo con eso.